Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, un día más, bueno, bueno, WorldCoin lo tiene un poquito complicado, se le empiezan a apretar las tuercas, como era todo por otra parte de esperar, a mí me parece espantoso, espantoso la cantidad de chavales, la cantidad de gente que por cuatro mierdas que le han dado hayan regalado sus datos biométricos, me parece brutal, brutal, o sea, bueno, luego hay gente que hace cosas menos malas y está chunga, y sin embargo estos, intocables, ¿Por qué será? Oh, les van cerrando puertas, les van poniendo tropezos y tal, pero bueno, como diciendo, ya veremos a ver, fijaros que en México una diputada ya pide la revisión, el gobierno de Buenos Aires también podría multar a WorldCoin por las presuntas cláusulas abusivas, etcétera, 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 o sea, poquito a poquito se va cerrando el círculo en torno a WorldCoin, si esto no lo vas a recoger tú, una empresa privada, mejor que lo tenga el estado correspondiente, libertad, sí, pero no tanto. Por otro lado, Estados Unidos está entre los estados con mayores tenencias de Bitcoin, el gobierno de Estados Unidos procede de 212.847 Bitcoins, mientras que Reino Unido tiene 61.245 y Alemania 49.858, y España, España, pues como en Eurovisión, ni un puto point, ni un puto Bitcoin, y eso es lo que tenemos. Como siempre, adelantándonos a nuestros tiempos, hay cosas para las que venga, hay que correr, que hay que regolarlas, pero luego, sin embargo, a tomar por saco. Bueno, el mercado, ¿qué pasa con el mercado? Pues aquí tenemos a nuestro querido USDT, su dominancia, yendo hacia la zona de resistencia, vamos a ver, antes de lo previsto, bueno, bueno, ahora va a seguir habiendo mucha volatilidad, probablemente luego vuelve a subir, ya veremos. Pero bueno, de momento, cumpliendo un poquito de esa manera chunga la pauta marcada, pero algo totalmente esperado y lógico. Por otra parte, la caída de Bitcoin de hoy, bueno, caída, un pequeño retroceso que tampoco es para tirar el cohete, es decir, ahora mismo esta vela es de un 390, estaba haciendo más o menos un 5 por ahí, ¿no? La apertura al mínimo un 6. Bueno, me gusta, a mí me gustan estas cosas, ¿por qué adoramos Bitcoin? ¿Por qué adoramos las criptomonedas? Por la volatilidad, y ahora, ay, Dios mío, ¿qué es esta calle? Esto se hunde, que no se hunde, que esto es un porcentaje de mierda. Lopaje tiene que menear el árbol, ¿para qué? Para que tú, a lo mejor tú no, pero alguna de la gente que está por ahí un poquito pegada, seguro que ha vendido y luego tendrá que comprar más caro. No, yo no, porque yo soy muy listo. Ah, vale, vale, pues tú no, pero vamos a ver si conseguimos que haga un cierre por debajo de esta línea de tendencia que tenemos aquí, esta verde. ¿Por qué? ¿Por cuá? Porque es esta abanicada, con toque aquí, toque aquí, y este es el punto, no había nada más. La principal, la que a mí me interesa muy mucho, ¿vale? Es esta otra. ¿Vale? Toque aquí, toque aquí. ¿Dónde será el toque? ¡Tachán! Siguiente. Bueno, pues ya veremos. Bueno, este circulito de momento ya lo podemos quitar, porque como en temporalidad ya hemos pasado más adelante donde está ese cruce, ese cruce ya no es, porque para atrás, el mercado no va a ir. Bien, siguiente zona interesante, bueno, pues la tenemos en este soporte, 58.400, aunque, claro, evidentemente, la principal pequeña zona que tenemos en 64, junto con este toque y este toque, ¿vale? Esa zonita, pues puede ser muy buena, sería fantástico, no me digáis que no, comprar ahora en 64, aunque, aunque el soporte pleno, bueno, fuerte, es el de 60.861, ¿vale? Esta línea roja que tengo aquí marcada. Recordamos, 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 porque dijimos que, bueno, pues todo impulso tiene retrocesos y tal, y de momento, de este último impulso que hicimos, ¿vale? Teníamos un retroceso. ¡Tachán! TP, ¿vale? ¿Por qué? Pegaros. ¿Ha llegado? Ha llegado, ha tocado, incluso lo ha atravesado, ¿sí? Ahí lo tenemos. El 2 está un poquito más abajo, que es en la zona que a mí más me gustaría. Bueno, me gustaría más la de 58, pero bueno, de momento es un movimiento pequeñito, tampoco le podemos pedir peras a la higuera, y no nos vamos a volver muy locas en ese aspecto. En cuanto a un movimiento más amplio, de este impulso anterior, bueno, pues podríamos ver que... Ahí va, estoy por... ¡Dios mío! Esto no está. ¿Vale? Podríamos ver... ¿Qué podríamos ver? De momento, no hay cierre por debajo de 0,6,8, así que tampoco hay mucho peligro, pero... Pero, ¿dónde está de este movimiento el retroceso? ¡Tachán! En nuestra línea roja, ¿vale? Así que, yo simplemente lo digo para quien lo quiera, que lo tenga en cuenta, si lo quieres tener en cuenta, si estás pescando, hoy es día de pesca, muy buen día de pesca, y a ver si el fin de semana también es día de pesca. ¡Ojo! ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por cuá? Pues porque cerrarán los futuros del CME, no sé cómo, y a ver qué gap abrimos. Sería ideal caír durante el fin de semana, un fin de semana rojo de sangre. ¡Fin de semana de sangre! ¡Oye, mira, me gusta para el título! A lo mejor lo pongo, y creo que sería bastante bueno. En cuanto al esquema de diario, no ha cambiado nada, es decir, estamos dentro de una pauta plana que estamos haciendo aquí, tranquilamente, tenemos una zona de máximos que no podemos, pues tenemos que venir a aprobar otra vez la zona de mínimos de 64,365 aproximadamente, no hemos llegado en esta vela, pero es bastante posible que podamos llegar mañana, aunque, aunque tenemos que ver el cierre del día. Importante, el cierre. ¿Por qué? Porque si el cierre está por encima, por encima, o muy cerca de este rectángulo naranjita que tenemos aquí anterior, ¿vale? Esa zonilla, pues podría ser bastante majete, bastante bueno, dentro de lo malo, ¿vale? Bueno, malo, para mí bueno. Pero, si estamos por debajo del cierre de los 65, 450 aproximadamente, molaría más. ¿Por qué? Porque posiblemente la vela de mañana sea más roja, porque sería una vela súper bajista, la vela que estamos, estamos en una vela bajista, y por mucho que la disimulemos hasta la zona naranja, sería una vela bajista, ¿sí? Pero, claro, una mecha de recuperación tan potente, pues, bueno, diría cosas muy positivas. Así que vamos a esperar al cierre, sobre todo, ¿a qué cierre? Al cierre de estos señores que estarán, bueno, no están aquí. Madre mía, la leche que me han dado. Al cierre de estos, ¿vale? A ver cómo termina de cerrar hoy, fijaros, perdiendo un 571 todo el conjunto, ¿vale? Y el volumen subiendo con esta caída, fantástico. Esto, os recuerdo, esto es intercambio, ¿vale? Esto no es un... Es que se ha vendido todo esto. No, no, todo esto no se ha vendido. Esto es volumen de intercambio. Lo que se ha vendido, se ha comprado y se ha comprado. Simplemente nos indica la vela roja que ha caído, el precio ha bajado. Se ha aceptado vender y se ha aceptado comprar más bajo. Soporte, ya sabemos dónde lo tenemos. ¿Nos coincidiría con qué zona era más o menos en Bitcoin? Pues, habría que medirlo bien. Sería bastante interesante, porque si esto es un 565, que en Bitcoin más o menos viene a hacer un 6, un poquito más, pues quizás esta caída, aproximadamente de un 7. Vamos a ponerle un 7, ¿vale? ¿A qué equivaldría aquí en Bitcoin? Si un 565 es un 5 en Bitcoin, aquí en Bitcoin, pues vamos a suponer un 7% desde aquí, ¿vale? Aquí, más o menos, ¿vale? Mira, con estos mínimos estaría bastante guay. Eso sería el cierre, ¿vale? No sería en la mecha. O sea, podemos tener la mecha más abajito y se tocaría la zona bonita. Esa zona entre 58 y 61. Y me mola un huevo. Bueno, en fin, ya veremos a ver. Vamos a ir viendo día a día, paso a paso, minuto a minuto, gol a gol. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos el Total Market, que ha pegado el pepinazo y se ha venido a zona de soporte también. Esto va de soporte, soy. Y mola, mola, porque, claro, son las zonas que debemos de vigilar y funcionar, claro, funcionan. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, pum, disparada. ¿Qué? Llevo tiempo diciendo que hace falta que Bitcoin caiga. Y su dominancia se dispare. ¿Para qué? Para poder romper esta zona e ir a la zona de 57. ¿Cuál? Esa es la zona de 57. Esta línea verde, que históricamente es tan importante. Y aquí tenemos una confluencia súper importante, que es la zona que es una resistencia, con la línea de tendencia bajista, descendente, desde el año 17, toque en enero del 21, y posiblemente vamos a dar un toque ahora, en estos días en los que, bueno, este mes en el que ves que viene, no tengo ni idea. Lo ideal sería que fuese a lo largo del mes de abril. En fin, el Metabil, que suele ser un mes tan bueno en general, y fijaros, no es que esté siendo especialmente bueno, ni tampoco malo, ¿no? Pero bueno, fijaos ahí cómo va la dominancia de Bitcoin, la cual debemos de vigilar. Por otra parte, pum, el dólar index disparadillo. Hoy lleva un buen día, rompiendo la resistencia, pues una política un poquito más dura por parte de la FED, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a ver aquí, que tenemos en las altcoins bastante sangre, algo que es lógico con la subida de Bitcoin, pues veintitantos por ciento, veintitantos por ciento, veintitantos por ciento, operaciones para comprar. Señores, toda esta sangre es una oportunidad, fijaros, ¿eh? Va, pa, pa, pa. Qué bonito, es muy, muy bonito, me encanta. Me gusta mucho, sobre todo porque hay mucha gente que dice, no te enteras, tú no sabes cómo funciona esto, es tocarse, es tocarse. Y como he dicho muchas veces, ¿vale? Se vuelve a atacar. Perdimos la zona de los mil, volvemos a atacar la zona de 800, pues esperar que como rompamos la zona de mil, veremos caídas más profundas. Si es que se rompe, ¿ya ves? De momento no se ha roto absolutamente nada. Así tenemos aquí, ver, ITX, los longs también están, y el USDC, pero el resto están rojo, 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 rojo. Mola, mola, señores. Así que, sangra en el mercado, aprovechar estas oportunidades. Como digo siempre, hay que guardar esa liquidez, esa liquidez por las que es la que te viste, te viste las oportunidades, ¿vale? Y aquí van viniendo. Entonces, según van viniendo, se van aprovechando. Como no las cojas, ahí. Y bueno, seguramente más de uno diría, ostras, menos mal que ayer se me ocurrió. Así por una locura que hemos hecho en el canal, entre el VIP, alumnos y algunos de Discord. Ostras, pues voy a meter esto aquí en un pequeño amigo de Forex y que me dé algo, ¿no? A estos días se agradecen estas cosas. Mucho, muy mucho. Y más adelante, más. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y, por supuesto, que la paciencia os acompañe. Chao, chao.